Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy vamos a explicar cómo funciona el sistema de economía de mi servidor de Minecraft. Ya sabéis, Zikti, mi servidor de Minecraft, tanto para Minecraft Java como para Minecraft Weblog, totalmente gratis, del cual salió un trailer hace muy pocos días. Si no te lo has visto, me va a mirarlo, que son tres minutillos de nada y trae muchísimas, muchísimas cosas. Además, recuerda que ayer subí el tutorial de cómo funcionarán los rangos del servidor. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos toca hoy. Que efectivamente es la economía que abarca muchísimas cosas. Pero os las voy a explicar resumidamente para que sea lo más fácil posible a la hora de empezar. Así que dicho esto, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y si quieres unirte al servidor de Discord para ir planificando tu casa de cara al servidor, puedes hacerlo sin problemas, que estamos por ahí muy activos. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar. Let's go. Vale, el primero comando que voy a explicar, que es básicamente yo creo que de los más importantes, es el Barra Shop. El Barra Shop es un comando que tú lo haces y te deja comprar todo tipo de objetos. Bueno, todo tipo no, porque hemos baneado bastantes. Por ejemplo, no se pueden comprar ni encantamientos, ya que le quita mucha gracia, ni pociones, ni comida. Aquí sale la comida, pero no se puede comprar nada. No se puede comprar nada de eso, pero por ejemplo, de bloques, se puede comprar menos objetos específicos como TNT o madera. O librerías. Todo se puede comprar, o sea, todo tipo de bloque decorativo. Por ejemplo, que me preguntaban el otro día en directo, ¿se podría ir al Nether? No, pero por ejemplo, piedra luminosa puedes comprar. Los ladrillos estos los puedes comprar. Todo esto lo puedes comprar. Todo esto, o sea, al final el cristal tampoco se puede comprar. Por cierto, que es uno de los bloques que tampoco. Pero en general, ya digo, la tienda sirve. Puedes comprar todo tipo de bloques decorativos para construir tu casa. Puedes comprar luego también muchas cosas en cuanto a decoración por aquí, que de normal no se pueden conseguir. Puedes comprar, no se puede comprar todo tipo de madera, pero puedes comprar todo tipo de brotes para poner tu propia madera. Y las hojas también se pueden comprar. Pues eso, puedes comprar por aquí. Esto no se puede comprar porque esto lo pondremos como loot del sistema de dungeons. Minerales no se pueden comprar, pero hay algunos que puedes vender y el cuarzo sí se puede. En cuanto al farmeo, puedes comprar, por ejemplo, patatas y zanahorias, ¿no? Pero puedes comprar semillas, por ejemplo, semillas de la molacha, semillas de calabaza, semillas de trigo, etc. ¿Por qué no se pueden comprar patatas y zanahorias? Porque hemos puesto por ahí para obtener de manera bastante fácil. O sea, no os preocupéis, que está todo pensado. Luego por aquí, pues, puedes comprar también todo tipo de flor y de tintes a la decoración. Del resto puedes comprar casi todo, aunque ya sabéis que granjas automáticas no se pueden hacer. Pero bueno, si alguien quiere hacer mecanismos así bonitos y tal, puede ser un problema. Bien, hay un apartado de variedad donde, a ver, hemos baneado bastantes cosas, como por ejemplo el tridente, el totem de inmortalidad, la estrella del nether, el escaparazón de shulker porque vais a tener mochilas, el yunque, las elitras... Eso está baneado. Pero vamos, tienes aquí todo tipo de cosas medianamente raras que puedes obtener. Y por cierto, si alguno de vosotros llega a los 5 millones de dinero, podrá comprar un beacon. Eso lo hemos habilitado, pero obviamente lo hemos puesto caro para que sea algo exclusivo para los que lo compren. Claro está. Y pues bueno, básicamente tú luego le vas echando un ojo aquí a la tienda y tienes todo tipo de cosas para obtener. Ya digo, tienes aquí muchísimas, muchísimas cosas. Y ahora dirás, pero ¿cómo puedo usar cuál es mi dinero? Pues nada, yo por ejemplo ahora le doy al F1 y ya me sale a la derecha la scoreboard. No os fijéis mucho porque falta aún un apartado que es el de equipo porque ya sabes que va a haber equipos. Pero bueno, básicamente va a ser esto con equipos. Y no os fijéis en mi muerte que han sido testando cosas, ¿vale? No os fijéis, por favor. Y entonces, como ves ahí, te sale un apartado de dinero. Y dirás, ¿cómo se gana ese dinero? Pues bueno, hay bastantes formas en general. Pero la más eficaz es con el barra trabajo. Y tú escribes barra trabajos, te va a salir una interfaz totalmente personalizada en la cual vas a poder elegir todos los trabajos que hay. Hay un total de 12. Los subs normales podéis tener hasta 3 trabajos. Luego, dependiendo de tu rango, puedes tener 4, 5 o hasta 6 a la vez. Tú un trabajo lo puedes seleccionar con clic izquierdo y se te da. Ahora eres trabajo de builder. Y si luego lo quieres dejar por algún motivo, le haces clic derecho y has abandonado la profesión. Y luego nada, para ver los distintos rangos, pues vas pasando de página hasta seleccionar todos. Importante, si sois de móvil, tenéis que hacer barra, jobs, join y el trabajo que queráis. Porque a los de Bedlock nos deja distinguir entre clic izquierdo y clic derecho. Entonces creo que vais a tener que usar ese comando, por si acaso os lo dejo ahí. Y ahora dirás, ¿hay más formas de conseguir dinero? Bueno, pues otra forma de conseguir dinero es yendo al edificio de misiones, que voy a ir ahora mismo. Que es este de por aquí. Y aquí nosotros vamos a ir asignando misiones que te den todo tipo de objetos. Hay misiones que, por ejemplo, te dan rubies. Hay misiones que directamente te dan cosas más simples. Pero hay misiones que te dan dinero. Entras por ahí, hablas con unos NPCs que te asignen misiones. Y con eso ya podrás conseguir también algo más de dinerete. Luego también otra forma de obtener dinero va a ser ejecutando el comando Barla Works. Y yendo a la zona de tiendas. Ya que allí vas a poder obtener tu propia tienda. Pero lo de la tienda, para que este vídeo no quede muy largo, lo voy a explicar en otro tutorial en específico. Así que no te preocupes. Simplemente en esa tienda podrás poner cosas a la venta. Podrás decorarla como quieras. Y otros jugadores podrán comprar esos objetos. Es como un tipo de poner subastas. Pero en vez de que sea una puja, es un objeto con un precio fijo. Y lo pones a la venta al precio que quieras y lo pueden comprar otros jugadores. Pero bueno, ya digo, eso lo podrás ver en otro tutorial para que no se haga muy largo esto. Luego también, obviamente, dentro del fase de batalla habrá misiones y niveles que te den dinero como recompensa. Y cada vez que ganes un combate en la zona de PvP de 1 vs 1 con ranking, también obtendrás algo de dinero. Pero bueno, ya digo, esas cosas tan específicas las explicaré en cada uno de sus respectivos tutoriales. Por cierto, también recuerda que va a haber un top de economía. Va a haber diferentes tops en el lobby, como top de kills, top de economía, top de ranking en 1 vs 1, top de equipos, etc. Y los ganadores cada mes de esos ranking obtendrán una recompensa. Así que recuerda, por supuesto, que si quieres currártelo un poquillo, pues encima saldrás en el top si tienes dinerete. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Ah, por cierto, te recuerdo que son como 200 niveles de cada trabajo. Porque los trabajos, no lo he mencionado, pero tú vas subiendo de nivel esos trabajos. No es que te asignes el trabajo y ya está. Cada trabajo te da X, por ejemplo, si eliges el trabajo de minero, te da experiencia por picar piedra, por picar ladrillos, por picar minerales, etc. Y a cada nivel que subas tendrás más. El nivel te saldrá arriba en una barrita, en la parte de arriba de la pantalla. Y lo dicho, cuanto más nivel tengas, más experiencia recolectarás y con eso más niveles subirás. Y pues eso, cuanto más nivel, más dinero. Y ya lo último, antes de acabar el vídeo, va a ser el sistema de piedras de protección. Sabéis que en este servidor como tal, PvP no hay. Simplemente hay una zona de 1 vs 1 con ranking y sin él y una zona de Battle Royale. Pero a lo largo del mundo no. Pero claro, si no hubiese protecciones, te pueden destruir y robar. Pues eso es muy fácil, ya que con el comando barra protecciones... Puedes acceder a un menú de piedras de protección. 10x10, 15x15, 32x32, 64x64 y 100%. Cada uno con sus respectivos precios. Y ya tú puedes ir obteniendo las que quieras. ¿Hay un límite de piedras? Sí. Aún no lo hemos configurado del todo, así que no os lo puedo confirmar. Pero diría que va a haber para los subs hasta 3 piedras de protección a la vez. Y luego, más uno dependiendo de tu rango VIP. Ya sabes que en el rango VIP hay tanto permanentes como temporales. Unos en la página web y otros siendo miembro del canal. Pero bueno, básicamente haces barra protección o barra protecciones y puedes comprar tu piedra de protección. La colocas y ya tienes tu zona protegida. Así que dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que dejes un buen like, que te suscribas y que tengas ganas de empezar Zikti. Ponme por los comentarios qué estilo de casa vas a tener. Un saludo y nos vemos.